Bueno, bienvenido a Boxer Colombia. Desafortunadamente se fue el título para México. Hubo varios errores. Yo creo que Liliana Cordero quiso acabar el combate lo más pronto posible. Yo creo que ahí fue donde se equivocó. Sí, yo salimos los dos primeros, salió muy fogosa. Y yo le mandé a cambiar el trabajo y ahí íbamos ganando los dos acertos. Mandé a hacer el trabajo y ella no cambió el trabajo, siguió haciendo lo mismo. Pues bueno, no salió en la... el plan A, el plan B se hizo. En el tercer acerto cojo una mano, la mando a recuperar. Recupérate, ya vea más, camina. Pues no, no, no hizo caso omiso, no estaba echando las manos. Ahí cojo la mano. Yo creo que cuando una boxeadora tiene un estilo, es muy difícil cambiarlo. Es trabajar sobre ese estilo porque sabemos que a ella le gusta el choque. A viejo, yo he trabajado con Liliana. Desde que vengo trabajando con Liliana, a nadie le ha podido cambiar de estilo. O sea, manda a boxear Liliana. Liliana no va a boxear. O sea, nadie conoce a Liliana boxeando. Liliana va a ver el choque. Y si va a morir, muere así como murió hoy, ya me entiendes. No, y una gran pelea. No, la mejor. O sea, cualquiera dos podía caer por knockout ahí. Y la mexicana aguanta, esa mexicana aguanta golpes. Eso Liliana le metía, movía la cabeza. Bueno, no se logró, pero... Sigue trabajando. Sigue trabajando, gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias a Dios.